Licenciado Loredo, buenas noches. Como siempre, un placer saludarle al presidente del Comité de la Feria Regional Río Verde 2015, que por cierto está a punto de llegar a su final. 12 días de fiesta, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, señora. Pues sí, muy contentos de terminar ya esta feria, que el día de mañana llegará a su día final. Y bueno, pues estamos muy agradecidos con la respuesta que ha tenido la gente del municipio de Reverde, a sus alrededores. Esperamos el día de mañana, pues como ya es una tradición, que toda la gente se regula en esta cabecera municipal para festejar el gran día de la fiesta de los reverdeños. Y bueno, sabemos que se ha confirmado la presencia de artistas que estábamos esperando, de hecho, desde la inauguración, licenciado. Así es. El día de mañana, pues por fin, nos queda confirmado, ya viene en el camino, el mariachi de la Policía Federal de Caminos, así como de la orquesta sinfónica que ellos manejan, vienen artistas de diferentes estados de la República. Y todos ellos, bueno, pues unidos en esta organización que la Policía Federal tiene para montar esa otra parte humana y artística que tiene una institución como lo es la Federal de Caminos. Y con ellos estaremos abriendo nuestro programa el día de mañana a las ocho de la noche. Posteriormente tendremos la presencia de Bonita, la académica, y cerrando, bueno, ya el baile propiamente de nuestra región, los zones arribeños en la voz del gran talento que tenemos en esta región, que es Don Guillermo de Lasca. Así que toda una fiesta. ¿Aproximadamente cuánta gente ha entrado durante esta emisión dos mil quince? Pues mire, el día de mañana, pues estaremos esperando, pues contar con la presencia de por lo menos quince mil personas. Y pues ya llevamos arriba de cincuenta mil visitantes que nos han estado compartiendo aquí en estas instalaciones de la Fede Rio. Así que bueno, pues nuestras expectativas siguen hasta hoy con una gran actitud de que estamos llevando a cabo una fiesta donde la gente ha participado, se ha divertido. Y bueno, gracias a Dios, pues hasta ahorita es un saldo blanco, no hemos tenido ninguna percance, algo que lamentable en todas las instalaciones. Estamos muy contentos y agradecidos con los expositores que prácticamente llenamos todos los espacios que tuvimos a bien disponer para que la gente viniera a presentar sus productos y poder de esta manera crear este comercio que se da en estas fiestas en cada uno de los sitios que se encuentran con una feria como la es la Feria Rio de Rio Verde. Bueno, licenciado, le decía, doce días, falta un día para que concluya esta feria. Sabemos que Toño Loredo, bueno, de su empresa particular, Good Met Banquetes, es garantía de éxito. Sin embargo, usted nadó contracorriente para iniciar esta feria, esta edición, dije hace rato emisión, me equivoqué, perdón, es edición, esta edición de feria, y pues había muchas críticas en contra, memes inclusive, vale la pena, licenciado, pues muchas desveladas, vale la pena. Sí, creo yo que sí señora, me siento yo muy contento, me siento muy orgulloso con el trabajo que hemos realizado a través de todo mi equipo que conformamos esta comisión y de todas las facilidades que nuestro paciente municipal nos ha dado todo el apoyo. Estoy muy agradecido y quiero decirle que bueno, pues las críticas siempre van a estar, yo me siento muy tranquilo y me siento muy orgulloso del trabajo que he desempeñado. Y se ha valido la pena señora, he estado verdaderamente cansada en estos últimos días, porque desde hace 13 días seguidos, pues no es algo fácil, pero lo hago con mucho gusto al ver, cuando veo las instalaciones llenas, los ojos mecánicos con gente, los restaurantes vendiendo, pues siento una gran satisfacción de que el trabajo, pues está dando frutos, el hecho de tener días con llenos casi totales, como fue el caso de la presentación de Chuli Zárraga y de Teatro, fue algo que realmente le deja a uno un grato sabor de boca y por las ganas de seguir trabajando para seguir divirtiendo y pensando en el pueblo de Río Verde. Pues enhorabuena, estaremos muy pendiente y recuérdele a nuestro auditorio, por cierto, ningún artista canceló su presentación, lo que prometieron, 20 pesos, los artistas que prometieron estuvieron, ¿verdad? Así es, tuvimos únicamente un problema con los hermanos Vega que se presentaron, pues sí. Dos horas tarde. Dos horas tarde, pero de ahí afuera, pues estuvimos cumpliendo con lo que prometimos y el día de mañana, bueno, pues esperamos contar con la visita de toda la gente de Río Verde, la gente que todavía ha hecho resistencia en venir a disfrutar de esta fiesta, pues yo los invito, vamos a dejar a un lado cualquier cuestión que pueda ser un impedimento para venirte a divertir y poder compartir con nuestra gente, pues de esta fiesta, estar esta fiesta que año con año, los ríoverdeces esperan, esperan con ansiedad y, pues bueno, el día de mañana, a partir de las 8 de la noche, abriremos nuestro teatro del pueblo con la presentación del María Chila Simónica de la Policía Federal, posteriormente la presentación de Toñita, y bueno, cerrando con nuestra velada, con la música, con los suaves barribeños del señor Guillermo Velázquez, y posteriormente, bueno, pues tendremos nuestro baile de Guarapaleo, que es toda una tradición de nuestra región, y bueno, y el área de los santos, pues que estarán todos operando con música en vivo y algunos, bueno, pues con algunos espectáculos que cada uno se esté presentando, pues para que la gente pueda disfrutar de este último día de serie y poder divertir. Muchísimas gracias, senora Buena Licenciado, buenas noches. Gracias, por acá lo esperamos, señora. Gracias, muy amable, buenas noches. Bueno, pues ahí lo tiene, ahí lo tiene. Vámonos, vámonos rápidamente, continuando con otro tipo de información. Implementarán operativos para tratar de recuperar motocicletas robadas en reverse. Implementarán de nuevo operativos a motociclistas, mencionó el director del mando único, Genaro Sandoval Plasencia. Esto porque se ha dado mucho el robo de motocicletas afuera de las instalaciones de la feria. Déjenme decirles, anoche, desafortunadamente, durante la noche, por ahí en las cercanías de la puerta de entrada principal a la feria, se llevó a cabo el robo de dos motocicletas. Esto, pues realmente es preocupante, que no es un casal aislado. Esto ha ocurrido ya en muchas ocasiones. Por lo tanto, tiene que aplicarse lo que precisamente la población necesita, ¿verdad? Que uno haga el trabajo de verificar la legítima propiedad de las motocicletas en dondequiera que éstas se encuentren. ¿Por qué lo estoy diciendo? Primero, principalmente porque a bordo de motocicletas se cometieron en fechas todavía no muy lejanas, y es más, todavía por ahí, aunque ya como cosa aislada se sigue dando. Robo por personas que van a bordo de motocicletas. ¿Qué más ocurre? Robo de motocicletas. Entonces, para que estas dos cosas no se den, es necesario que se intensifique, y así lo voy a hacer, a intensificar precisamente la revisión de todas aquellas motocicletas que de alguna manera a nosotros, en forma aleatoria, al azar, nos parezca como sospechosa y procedente la revisión correspondiente. Así lo vamos a hacer. Con el propósito de mantener un acercamiento más directo con la población, que redunda en una relación de confianza y respeto, elementos de la Policía Estatal llevaron a cabo acción de proximidad social en la cabecera municipal de Río Verde y Ciudad Fernández, lo que permitió que personas de los diferentes sectores tuvieran la oportunidad de convivir con ellos. A bordo de respectivas patrullas, así como vehículo especial conocido como Rino, los elementos se estacionaron primeramente frente a la plaza principal de Río Verde, en donde platicaron con las personas que transitaban por este lugar, permitiendo incluso que se tomaran fotografías con ellos, y a bordo de sus unidades, lo que atrajo la mayoría de la atención de los niños y jóvenes quienes agradecieron este gesto. En lo anterior, parte de la estrategia de cambio y renovación de la imagen que a nivel de Estado impulsara la Secretaría de Seguridad Pública a través del general Arturo Gutiérrez García, dentro de esta corporación, y que en forma local son importadas por el director de Planeo y Operación, Arnulfo Lviola Román. En sus comentarios, los policías explicaron parte de su labor, señalando que antes que todo se deben a la población, a la que buscan proteger en todo momento, realizando por ello labores de prevención, de ahí que debe existir un grado de confianza mutuo, en donde la policía debe verse como un amigo y un aliado a las personas. Agradecieron las muestras de confianza que recibieron de la gente, externando por parte de algunos jóvenes, que la labor de proximidad social debe de ser más frecuente, una vez que cambia de manera sustancial, la imagen negativa que ciertas personas pueden tener sobre los policías. En esta misma acción, tomaron también parte elementos del ejército, quienes de igual manera convivieron y se dejaron tomar algunas fotografías con las personas y arriba de sus vehículos. La coordinación regional de DIF estatal ha iniciado una serie de visitas a diversas instituciones educativas, con la finalidad de proyectar talleres y charlas en diversos temas, desde prevención de uso de drogas, maltrato, buen trato a los discapacitados, entre otras más. Sobre el tema mencionó el coordinador regional del DIF, Adalberto Rocha. Fíjate que lo que está pasando con DIF estatal es que la señora Lorena se encuentra muy preocupada por la situación de los niños que están en diferentes niveles educativos. Entonces, independientemente de los programas DIF que estamos llevando a cabo en los 11 municipios de la región, estamos contactándonos con diferentes niveles educativos, como tú lo acabas de nombrar, porque se trata de que nuestra sociedad interactúe. En esta ocasión, por ejemplo, estuvimos en la escuela Plan de Ayala, con su directora y su cuerpo directivo, donde ellos nos hacían saber que necesitan de algunas prácticas o talleres que se les lleven a cabo para los niños que estén en un buen nivel también, no solamente educativo, sino psicológico. Y nosotros nos gusta mucho la idea porque podemos también educar a nuestros hijos en el entorno moderno donde se están dando situaciones que somos malos ciudadanos y queremos ser buenos ciudadanos. En este caso, les propusimos también un taller de discapacidad para que aprendamos a respetar las rampas, aprendamos a respetar los lugares de la gente que tiene una discapacidad. Pero lo más importante, hacer la inclusión de nuestras personas con discapacidad y que nuestros niños se enseñen a valorarlos como gente igual que nosotros. Vecinos de la colonia Vistahermosa, perteneciente a Ciudad Fernández, se encuentran molestos debido a que les están invadiendo su única entrada que tienen a su colonia. Primero fue la Policía Federal, hoy es una gasolinera que se encuentra en este sector. Bueno, lo que queremos ahí, por ejemplo, es que nos hagan la pasada, ¿verdad? Que abran la calle Cielo Azul. Sí, que abran la calle Cielo Azul, por detrás de la gasolinera Gasomas, para que así de esa manera nosotros no venimos en contra y causar un problema ahí o haya un accidente, ¿verdad?, por venir nosotros en contra. Entonces queremos que sí nos hagan favor de poner en orden ahí esa colonia y pasar libremente nosotros. Manifestaron que es un problema añejo y son afectadas alrededor de 120 personas, por lo que solicitan la intervención del municipio para arreglar este problema. Pues sí, lo mismo que se respete, ¿verdad?, lo que es la calle Cielo Azul, nos la abran porque ahorita está obstruida de manera particular, están haciendo uso de ella, la obstruyeron y ahora pues no tenemos por dónde anexar a nuestra colonia. ¿Saben ustedes si esta vialidad que está obstruida sea pública o sea particular? Es pública porque está registrada como calle, en la calle Cielo Azul. ¿Cuánto tiempo tienen con este problema? Tenemos unos dos años, ¿verdad? Bueno, desde que ellos empezaron a construir, por ejemplo, hicieron la bomba del diésel, entonces cuando ellos supuestamente andaban construyendo ahí, nos dijeron que ellos se iban a dejar ampliando, nos iban a dejar la entrada libre para que nosotros podamos entrar a la colonia libremente y vemos que no es así, como ellos nos están instruyendo, nos están poniendo obstáculos ahí para que nosotros pasemos ahí. ¿Cuántas familias son afectadas aquí aproximadamente? No, pues ahí, por ejemplo, tenemos una lista ahorita de unas 120 personas, más o menos, es lo que tenemos ahorita, pero hay más personas. ¿Han platicado ustedes con el particular, con esta persona? Bueno, cuando nos vieron construyendo ahí ellos con agua, supuestamente él estuvo de acuerdo que nos iba a dejar la entrada ahí para que nosotros pudiéramos anexar y veamos que no es así, como él lo dijo.